Denise Traves aún no sale del asombro, pues estuvo en el momento preciso cuando la tierra cubrió a su vehículo, pero nada pudo hacer. Me quedé un poco en shock, más de fue la impotencia de no poder trabarle a mi vehículo. Volver al lugar de la emergencia fue muy duro para Denise, porque su vehículo es el más afectado. El motor fue aplastado por piedras y tierra, al igual que la carrocería. Perdió su herramienta de trabajo. Como ustedes pueden ver, ahí mi vehículo está prácticamente perdido total. Porque yo trabajo en ventas, entonces para mí el vehículo es muy importante. El deslizamiento de tierra en el parqueadero de borde en Zambisa sepultó a 11 vehículos. Cuatro tuvieron daños menores y fueron retirados por los propietarios. Mientras que de los siete restantes, los afectados se reunieron con autoridades a la empresa de obras públicas, entidad que se hará cargo de los daños materiales. Empieza el levantamiento por parte de la aseguradora y parte del proceso de que los señores, los propietarios presenten una cotización. Los propietarios de los vehículos entregaron la documentación respectiva. Para este trámite se aplicará una póliza de seguro que tiene el EMOP. En este caso son daños a terceros y tenemos un monto que puede tranquilamente cubrir los gastos por estos siete vehículos afectados. El clamor de los afectados es que se agiliten los trámites, aunque tienen algunas dudas. En primera instancia nos habían dicho que se van a hacer cargo, pero ahorita todo depende de la aseguradora y esperemos que el proceso fluya con normalidad. Hasta el sitio llegaron equipos técnicos de la Secretaría de Seguridad y del Instituto Geológico Ecuatoriano con el fin de monitorear el talud, pues sigue la tierra cediendo y el parqueadero va a permanecer cerrado por seguridad. Entendemos que es por una erosión que ya ha venido bastante tiempo, se han presentado grietas, podemos ver que hay grietas antiguas, entonces muy seguramente el material ya no se pudo sostener por sí mismo y claro, se generó el deslizamiento. A unos 200 metros de distancia sobre el parqueadero de Zambisa se habilitó uno provisional para los ciudadanos que requieran dejar su auto mientras dura la medida pico y placa, que tendría menos capacidad, informó Priscila Cadena.